Después de cinco semanas de rehabilitación nutricional y cognitiva, Spike, ustedes la recordará, es la perrita que cayó al socavón junto con Spike el pasado 7 de junio allá en Santa María, en Zacatepec. Bueno, pues ya fue dada de alta a través de la enseñanza de conductas del comportamiento, enfrentar ciertas situaciones y obedecer también órdenes, además de medicamentos, una dieta para ganar peso. Es como Spike está lista para ser adoptada, está buscando una familia que la quiera mucho. Yo llego con un poco de problemitas respiratorios, entonces lo que se hizo aquí una vez llegando, se le dio una terapia en la cual restablecimos su hidratación, controlamos el cuadro respiratorio con medicamentos. Una vez ya controlada, empezamos a administrar una dieta adecuada a sus requerimientos, su requerimiento de peso y el bajo nivel de grasas.